¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y recuerdo muchos tropezones también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Dos puntos para Polly. ¡La mejor de siete! ¡Te ganaré esta vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Sal de mi camino! ¡Punto para ya, Mela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! Relájate, yo sé lo que hago. Fui la mejor jammer en el área triestatal. ¿Sigues diciendo eso como si yo supiera que es un jammer? Ok. Los jammer son los jugadores más rápidos y arriesgados. Y principalmente los únicos que anotan. El resto de los jugadores son bloqueadores y su tarea es detener al jammer del otro equipo. Y yo era invencible. Mi fuerte era el giro con mortal hacia atrás. ¿Ven? Ayúdame. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? Mucha práctica y muchos tropiezos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Eso fue divertido. No recordaba lo mucho que extrañaba los patines. Bueno, ahora tengo otra sorpresa. Invité a todas a un reencuentro en tu antigua pista. ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! No veo a las patinadoras hace mucho tiempo. Pero yo no he practicado. ¿Qué van a pensar? Pensarán que eres genial. ¡Ja, ja, ja! Gracias, Polly. Bueno, debo prepararme. ¡Hola, compañeras! ¡Oh, Yamela! ¿Cómo has estado? ¡Ay, por Dios! ¡Tocadero! ¡Increíble, Yamela! No has cambiado en nada. ¡Hey! ¿Ella es tu hija? ¿Una futura jammer como su mamá? ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan lindo verlas a todas otra vez! ¡Ja, ja! Me alegra que Polly haya reunido al equipo. ¡Ah! Ricky Roll. ¡Oigan! ¡Nosotras reservamos la pista hoy! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Olvidé revisar los horarios! ¡Ups! ¡Ah! Se está terminando la mesa del buffet. ¡Ey! ¡Eso es para las lagartijas de Littleton! Pero está aquí, en la práctica de las hienas del derby. Excepto que quieras competir por un sándwich. Estuviste increíble en la pista ayer. Tú puedes, mamá. ¡Acepto! ¡Sí, también yo! ¡A patinar! ¡Yamela! 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 ¿Qué pasa, papá? ¡Ay, me preocupa tu madre! ¡Yamela! Me olvidaba lo difícil que es ver estos partidos. ¡Lo va a ser genial! ¡Eso espero! ¡Ah! ¡No puedo mirar! ¡Ey! ¡Quítate! ¿Ricky? Ni sueñes que vas a tirarme esta vez. ¿Tú todavía estás enojada por ese accidente? Admítelo. Sé que lo hiciste a propósito. ¡No, claro que no! ¡Lo hiciste! ¡Lo hice! ¡Admítelo! ¡No! ¡A la banca! ¡De inmediato! ¡Las dos! Es ella. Ella empezó. Yo no hice nada. ¡No! ¡No! ¡Hola, mamá! ¿Está todo bien por allá? Sí. Olvidé cuán divertido era. Gracias por organizarlo, Polly. Deberías vigilar a Ricky Roll. No confío en ella. ¡Ey! ¡Llámela! ¡Llámela, Ricky! ¡De vuelta a la pista! ¡Wap, wap! ¡Vamos, patines! ¡Sólo un poco más! ¡Ay, no! ¡Mamá perdió una rueda! ¡Tengo que ayudarla! ¡Salto con mortal hacia atrás! ¡Aquí voy! ¡Ruedas! ¡Máximo poder! ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí! ¡Lámela! ¡Bloqueen! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Permiso! ¡Vamos, llámela! ¡Wow! ¡Un salto con mortal hacia atrás! ¡Y las lagartijas de Littleton ganan! ¡Sí! ¡Ya, brinca! ¡Ya, brinca! ¡Ey! ¡Sólo quería decirte que lo hiciste bien! ¡Oh! ¡Te lo agradezco! ¡Igualmente! ¡Me preocupaban tus patines! ¡Intenté decírtelo! ¡Pero eso no era un sabotaje! ¡Claro que no! ¡Ya sé que pasaron años, pero lo lamento tanto! ¡Además, no debí comer chicle en el juego! ¡Siempre lo digo! ¡Atreverse también es accidentarse! ¡Escuché eso en alguna otra parte! Gracias por cuidar de mí, cielo. ¡Descuida, mamá! La que siempre me está cuidando eres tú. Oye, ¿quieres ayudarme a remodelar la mansión Polly? ¡Absolutamente! ¡Al tobogán! ¡Yo voy primero! ¡No! ¡Aún no, Pierce! ¡No te atrevas! ¡Pierce, ven aquí!